Música Bienvenidos hermanos y hermanas nuevamente en esta mañana a nuestro encuentro con Dios al amanecer Nos pueden seguir a través de Vicinidad TV Hoy la iglesia nos presenta a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia Fue llamado con el nombre de Boca de Oro porque tenía una extraordinaria cualidad de orador Tenito hermano para que escuchemos pues la palabra del Señor Música Dichosos los pobres porque de ellos es el reino de Dios Dichosos los que tienen hambre porque quedarán satisfechos Dichosos los que lloran porque después reirán Dichosos cuando la gente los odie y los expulse y los desprecie por causa del Hijo del Hombre Llénense de gozo en ese día porque recibirán un gran premio en el cielo Pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Es todo lo que tengo ¿Cómo que es todo lo que tienes? Hay de ustedes los ricos Pues ya tuvieron su alegría Debe estar loco, no quiere ser rico Hay de ustedes los que ahora ríen Pues van a llorar de tristeza Hay de ustedes cuando todos los alaben Pues sus antepasados hacían lo mismo con los falsos profetas Lucas es el único evangelista Que proviene del paganismo Un mundo de esclavitud, miedo y opresión Pero de libertad moral En la cual Lucas va a dejar el sentimiento más bonito Sobre todo los pobres Quisiera pues en esta mañana Que eleváramos una plegaria a Dios Diciéndole Gracias Señor Jesús Porque proclamando los dichosos Devolviste la dignidad El reino y la esperanza A los que el mundo tiene por últimos e infelices Los pobres Los que lloran Los que pasan hambre Los que son perseguidos Por causa de su fe Que Dios te guarde hoy siempre En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén